qué rollo amigos pues esta es la nueva itálica 150 z 2022 así es una moto bonita el color llama muchísimo la atención cambió mucho en cuanto a lo que es el tanque por él porque por el los plásticos de aquí vista de esta parte que tiene aquí los leds un detallito bonito es que tienen estos leds aquí en tres partes la otra lo tenía un poquito más acá y esto en pico con un led en esta parte yo tuve esa versión tengo unos vídeos sobre esa pero esta versión si está un poquito más bonita el asiento sigue siendo un asiento único con un poquito levantado a la parte de atrás algo que me gusta es que ya no trae itálica por ningún lado solamente trae su logo porque antes aquí traía itálica y la madre todo es muy bonita es una moto económica es una moto bonita que pues para el precio te va a dar muy buenas prestaciones ronda los 30 mil pesos mexicanos al día de hoy aquí esta moto tiene leds en esta parte de aquí aquí se alcanza a ver del otro lado obviamente igual y el foco de en medio es un foco con el foco principal es un foco de alógeno que eso es algo que la verdad no me gusta mucho pero igual nada que no se pueda solucionar todo esto prende muy bonito y esta parte de aquí obviamente también algo que me llamó mucho la atención de esta moto es que ya cuenta con un usb para cargar el celular lo que sí es que después no hay donde ponerlo hubiera estado bien que le hubieran puesto una base o algo por aquí pero pues no podemos pedirle todo no algo que no me gusta esta moto es que en la parte del motor desconozco si todas las motos la zeta tengan este problemita es que en la parte del motor al momento de prenderla suenan por aquí un cascabeleo voy a ver si se le quita el primer servicio si no se le quita pues ya para ir viendo que es podrían ser que seamos unido natural al ser de varilla en balancines punterías o la cadena de distribución yo creo que eso sería lo único que pudiera ser aquí podemos ver aquí trae su ahogador de una sola posición la itálica nos tiene muy acostumbrados a que el ahogador lo tiene en tres posiciones está nada más bien en una aquí está su llave de paso que si quieren les hago un vídeo explicando cómo se hace cómo se usa y algo que me llama mucho la atención es que las direccionales son led y las trae integradas al cubre polvo se podría decir de la parte de atrás que se desagradece aquí tenemos un reflejante y aquí una luz que es la luz de la placa y el típico de las de la línea zeta que es este cubierto está muy bonito la verdad me encantó los cubre de los pasapies está súper bien gracias